Durante una visita de periodistas dominicanos a la Embajada Dominicana en la República Popular China, el embajador Brionni Garavito explicó qué prefieren los chinos del turismo que ofrece República Dominicana. El turismo histórico que nosotros tenemos, turismo cultural, turismo ecológico, pero también el turismo de golf. Entonces, y lógicamente que le gusta la playa, pero no solamente quedarse en la playa, sino que la playa sea parte de todo un colonial, el turismo de compra. Aunque apenas unos 80 dominicanos residen en la República Popular China, la Embajada Dominicana en ese país asegura que hay interés de empresarios chinos en contratar fuerza laboral criolla. China cada vez más se está abriendo al mundo, se está abriendo a los extranjeros y muchas empresas están cada vez más buscando mano de obra. Recientemente, para que tengan una idea, se me acercó un empresario chino que tiene varios restaurantes y con el interés de que nosotros le podamos sugerir a algunos dos chefs dominicanos que estén interesados en venir aquí. De manera que ahora aprovecho la cámara de ustedes para los dominicanos que les interese venir aquí, que por favor, a través de la Embajada puedan suministrar sus nombres y nosotros a la vez pasarlo para que esta empresa pueda estudiar su perfil. También afirmó que el gobierno dominicano tiene pensado expandir el sistema de cámaras de seguridad con reconocimiento facial. El proyecto que está haciendo el 991 es un proyecto, estas cámaras han sido, no solamente fueron cámaras destinadas a la UAS, pero unas cámaras que van para mejorar nuestro sistema de seguridad en la República Dominicana. La reclusión espacial que está fuera de la UAS también. La idea es que se coloquen en las calles, pero son cámaras que van para mejorar nuestra seguridad y el control exclusivo lo tiene nuestro gobierno solamente. El embajador dominicano en China, Brunny Garavito, presentó avances y dijo que durante el tiempo que lleva la delegación en el gigante asiático se ha enfocado en el fortalecimiento de relaciones diplomáticas y además en fortalecer la confianza para los negocios y la inversión extranjera. Desde la República Popular China, para Noticentro, Patricia Pérez.